Y una decena que han sido vanguardias haciendo esto de distintas maneras. El primero que empezó a hacer fue Malévich, un pintor ruso, que en medio de un país atrasadísimo, la Rusia de los Ares, sale haciendo una pintura que se llama negro sobre negro y otra que se llama blanco sobre blanco, que son los primeros monocromos viejos del arte contemporáneo. Por un lado estamos diciendo que se nutre el arte vanguardia, que surge con la cultura de masa, con los medios, pero por otro lado, el arte de vanguardia queda fuera de la difusión masiva. Esta sería la contradicción. Sí, es una contradicción pero al mismo tiempo penetra. Lo que pasa es que penetra de una manera lateral. No nos damos cuenta cómo incide, pero fijate vos que lo tenemos en este estudio. Pero está, claro. Está, se mete insidiosamente en la pintura. Está incorporado. Está incorporado y la gente no sabe a qué refiere, de dónde surge eso. Pero está, digamos, está en todo, ¿cierto? Y lo que fue arte de vanguardia en los 60, hoy ya es parte de la cultura mainstream, ¿cierto? De la música, de la inventaria, está metido en todo. Ya entró en todos los ámbitos. Ya está en todos los ámbitos. Entró en todos los ámbitos. Y dentro de eso supongo que estarás de acuerdo, se hacen cosas valiosas y se hacen muchas cosas. Ah, sí, por supuesto. Que realmente si no te hicieras es exactamente lo mismo, ¿no? Un gran teórico americano que dice 90% de todo es una mierda. Así nomás. Con una síntesis lo dijo más bien. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Tenemos otro bloque de la Oidea. Sí. Tenemos otro bloque para hablar con Roberto Jacobi, pero si me deja un minutito el director para terminar, porque nos quedó pendiente lo de... Todo esto nos llevó lo de la Bienal de San Pablo y la Prohibición. Sí, yo tendría que hablar de mí. Me dijeron, vos andá y hablá todo el tiempo de vos. Yo no puedo. Me parece que no se nota por la... No, 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 no. Nos está dando la clase de arte de vanguardia. Pasó lo siguiente. Eso, yo no lo vi. Vos me contarás. Instalaciones en apoyo a la candidata en ese momento, que era Dilma Rousseff. ¿No es cierto? Y se lo hicieron sacar. No, sí, pues sí. No se lo hicieron censura. No, no, sí, lo dijeron. No, no, sí, lo dijeron. Bueno, lo que yo organicé y llamé, como qué, era una brigada internacional argentina en apoyo a Dilma. Sí. Y mi idea era actuar en el interior de la Bienal. ¿No es cierto? Porque ya que era artipolítica, dije, bueno, vamos a hacer política en serio. Como había elecciones. Era el momento de las elecciones. Era el momento de las elecciones. Y faltaba una semana para la primera vuelta. O diez días, una vez así, para la primera vuelta. Entonces, convoqué a esta brigada, con unos 25 artistas, gasté todo el presupuesto en pasajes y la residencia, y la invitada a vos. Y vos lo vas de 25. Sí, sí, yo siempre a vos. Y estamos en un hostel, todos viviendo, ocupamos el hostel en una colonia argentina, con unas remeras, que decían, llegada a Argentina por Dilma, y bueno, toda la simbología de Dilma, la primera roja. Y nos aparecimos por la Bienal para hacer una especie de unidad básica a favor de Dilma. Y... sí que viste las que hacen, este... No sé, te enseñan a coser, a tejer, a escribir, a hacer música, imprimir los afiches, hacíamos pins, este... En fin, había de todo. Un programa de actividades, conferencias, discusiones... Pero todo alrededor de la posa de... Sí, más o menos, porque, por ejemplo, había shows de magia, había un rincón para escribir cartas y dejar las cartas ahí, la gente podía escribir a favor de Dilma o en contra, y iban pinchando los afiches, los textos, y lo que dominaba todo ese espacio eran dos retratos gigantes, gigantografías, con los dos candidatos, Dilma y Serra. Y Serra. Esta es la foto que vimos todos, la que se ve en los diarios, claro. Y... Bueno, y la que también habían visto los curadores, porque eso fue lo que yo les envié. Claro, ellos aprobaron el problema. Lo aprobaron y de hecho esas fotos estaban en el catálogo, estaban en la página web, se ve que alguien llamó a último momento y dijo esto, no. Sí, sí, algo pasó, pero no, lo que vos decís lo real, fueron imprudentes los curadores, porque realmente hay una ley electoral que prohíbe la publicidad en lugares públicos, incluso en la calle. Claro, los días previos a la elección. No, nunca. En Brasil no se puede hacer publicidad política en la calle, solo por televisión y radio. Es una ley muy extraña. Claro, pero es así, no es un cartel ni una pintada ni nada, ni volantes, nada. Todo es en radio y televisión. Entonces, es una ley muy estricta y ellos no contemplaron esa ley, yo por supuesto la ignoraba. No tenías por qué saberlo, exactamente. Yo les presenté el proyecto, podrían haberme lo dicho. y bueno, esto, a los tres días de inaugurada caen en la cuenta, tal vez por una llamada como decimos, sí, claro, probablemente. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Van a la justicia electoral y denuncian. ¿Ellos? ¿También hay? Ellos denuncian la hora que ellos habían aceptado. Y bueno, el juez le dijo, sí, claro, realmente no se puede. Entonces, yo nunca, por eso nunca, hay que quiera censura. Lo que yo criticé era el comportamiento de los juradores de no esperar que venga el juez y diga, bueno, esto no está dentro de la ley electoral y lo sacan. Claro, no lo deberían haber aprobado desde un primer momento. Exactamente, ese era el punto. Desde el principio no tenían que haber dicho. Pero bueno, yo juego en el límite de las instituciones y de las reglas de las instituciones. eso es justamente uno de los que... Y lo lograste desconcertar. Por eso todo este movimiento de... Ellos, por ejemplo, ellos argumentaban que yo no se había engañado. Ajá. Y... Bueno, es muy raro, ¿no? Porque las fotos mismas eran las que te decía que está en el catálogo. Pero el argumento de ellos es que yo les había dicho que era una campaña ficcional. ¿Cómo no es una campaña ficcional? Exacto. ¿No se podían poner la foto directa? Claro. Dice, yo les dije una campaña ficcional y es verdad. Dice, una campaña ficcional y los materiales. ¿Qué materiales hay? Retratos, banderas, afiches, etc. Sí. Y... Y si siempre... Esto es más ficcional, es una campaña real. Oye, si no sabes que es real, está dentro de una bienal. Claro. Automáticamente algo... Ahí vamos a discutir qué es el arte, ¿no? Claro, si estás en una bienal, estás en un museo, ya es ficción. Ya es ficción. Ya es ficción. Ya es ficción. Es interesante. Vamos a hacer un pequeño corte. Después del corte vas a contar por qué con tanto énfasis te interesó apoyar a Dilma. Claro. Esa es otra pregunta, pero enseguida volvemos. Tenemos un bloque más con Roberto Jacobi. No se vayan. Y... 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 Estamos hablando de artes clásicas, ahora estamos a letras de canciones de un grupo emblemático y desde ahí se desarrolló y se desarrolla algo que me interesaría que mínimamente, mínimamente, por el tiempo de fregarnos acá, que es esta estrategia de la alegría. Porque se podría decir también que eso... O se puede hacer una lectura, desde ahí le despolitisamos, ¿cierto? Claro. Le indiquemos la alegría, la comunión... Sí, eso es lo que sucedió en el momento inmediato, digamos. Sí, pasó eso, exactamente. Cuando empezamos a trabajar con Mil bajo esa idea de algo feliz, festivo, del baile, de que el rock no fuera ceremonial, que no fuera rock simpónico o el rock, digamos, pasivo también de la gente que está sentada escuchando una gran estrella, sino que todo el mundo se mueve y la libertad de los cuerpos se sucede, recibimos muchas críticas en esa época. Federico, de hecho, es famoso, le tiraron naranjas en el primer recital, pero era, en verdad, era una actitud política, ¿no? ese grupo fue un grupo político, fuertemente político, con un basamento real, ¿no? Que fue los Mouras, que eran tres, uno de los Mouras fue detenido, desaparecido, y de hecho todas las familias fue secuestrada durante días, hasta que este hermano llegó a la casa y ahí lo pudieron detenar, y por eso los chicos muy lejos de entrar en una situación de, ¿no puedo decir? típica del duelo, digamos, del duelo occidental, fueron más al duelo que podríamos llamar del violón del angelito, ¿no es cierto? en nuestro país en el norte cuando muere un niño la gente no llora, sino que se hacen fiestas, se come, se baila, ¿no es cierto? Hay distintas formas del duelo y esto lo que tiene que ver con la estrategia de la alegría. Durante la última dictadura cinco militar, como se dice ahora muy correctamente, uno de los objetivos fue el de paralizar los cuerpos. O sea, los cuerpos que se desaparecían, se desaparecían no sólo para eliminarnos a ellos, sino para paralizar a todos los demás, crear un estado de terror que no dejará ni pensar ni actuar. Por eso cuando en el 80 empezamos a hacer música y canciones con virus, muy deliberadamente, trabajamos sobre el objetivo, cosa que no fuimos los primeros, los primeros fueron los de Melitio de Ricota y ya estaban trabajando desde el 77 en esa misma línea, ¿no es cierto? Y fue una inspiración para nosotros desde el punto de vista político, de no dejarnos llegar a la tristeza. Y yo creo que esa estrategia finalmente triunfó. Nosotros vemos ahora, pero lo escuchan todo el tiempo, la presidenta dice, dijo en varios discursos, tenemos que atraer la alegría, tenemos que existir la alegría, lo dijo también el de Acula Humberto, lo dijo Villu. ¿Y qué pasó? Apoyás al gobierno. Yo vi un acto tuyo en una charla que dice en el Reina Sofía en Madrid, la vi por internet, hiciste un apoyo explícito a la conferencia de prensa. Sí, la conferencia de prensa y en un momento me pregunta un periodista me la dio servida que pensaba de la situación política de Argentina. En España piensan era muy gracioso porque decían ustedes sí que están mal en la Argentina. Hoy están mal ellos. Claro, yo decía lo mejor no estaba mal. Y dijo las marcas de los indignados estos días que estuve ahora en Madrid y estuve ahí en la Puerta del Sol nomás te decían que a mí me están por problemas serios. Claro, cuando estábamos nosotros trabajando y nos inauguramos todavía no había sucedido. Claro. Y entonces todos empezaron y ustedes tienen como una lucha lúmula medial, es un delirio que tienen una amanezada. Y aproveché esto para decir una poquita cosas buenas que están pasando en Argentina desde hace unos años. Es un verdadero de mis sueños. Por eso, porque la gente de mi generación... Estás apoyando a Cristina Queñar y siempre tuviste una actitud política. Sí, sí, sí. Fue hace más tarde. Sí, sí, sí. Más que te diría no es que apoyar, te diría que estoy viviendo como un sueño. O sea, para la gente de mi generación es una etapa que le da la red. ¿Qué es el Proyecto Venus? El Proyecto Venus. Venus, perdón. Me quedé con Venus. El Proyecto Venus. El Proyecto Venus no existe más, pero fue un proyecto que surgió en el 2001-2002. Sí, en plena crisis. En plena crisis, sí. era la formación de una red de artistas y también de no artistas que se utilizaba en Internet había como una especie de Facebook y digamos un pre-Facebook. ¿Pre-Facebook, eh? Un pre-Facebook, sí. Donde... la diferencia con Facebook es que tenía una parte, digamos, virtual y una parte física real. Pero había una moneda de... Había una moneda de intercambio y, bueno, se organizaban muchas actividades de esa moneda. Hacer un disco, filmar un video, hacer un documental, organizar una fiesta, hacíamos... No, muchas, muchísimas actividades. Publicar libros, hacer visitas, atenderse con el médico, el médico, psicología, consultas de abogados. Un reto, o sea, de comprensión, apoyo, generación de... Exacto. para producir una especie de experimento y una sociedad paralela. Ah. ¿No es cierto? En ese momento funcionó muy bien porque había mucha necesidad. Ajá. ¿Y la moneda, cómo se podía conseguir esa moneda? Esa moneda se conseguía haciendo un servicio. ¿No es cierto? Supongo que vos sos periodista. Ah. Entonces decías, bueno, me ofrezco a escribir un texto para un artista que ibas a poner. Entonces el artista te daba 50 Venus. Claro. Y él, ¿cómo lo se había conseguido? A través de vender en Venus un dibujo. Y el otro había, ¿entendés? Se lo vendía a quién? A una psicoanalista que había atendido a alguien. Entonces, había una base monetaria que inicialmente se le daba un crédito a cada uno que ingresaba, se le daba un crédito de 50 Venus y a partir de ahí empezaba a circular. Y funcionó hasta que dejó de tener sentido. Sí, exactamente. Y hasta que muchos se hicieron famosos, los venusinos hicieron un sector famoso. Y entonces un poco también la mejora de la situación económica del país y también la mejora de la situación personal. De los venusinos. empezaban a tener cada uno una carrera y los gastos son muy buenas, son buenísimas. Pero son proyectos que generan, ¿no? Claro. La revista Ramona tampoco está en el mar, ¿no es cierto? No, la revista Ramona salió 10 años. También marcó, ¿no? 101 números. Sí. Y fue también una especie de red de gente, de arte, de estudiadores, críticos, estudiadores. ¿Cómo yo pensaba cómo se puede sintetizar todo esto? Son actividades aparentemente tan diferentes e inconexas, pero tienen un sentido, ¿no? De cierto, una con otra, digo. ¿Sos vos? Sí, el sentido de realidad se ve ahora, yo no me lo he dado cuenta, ¿no? Después de tener ese litio, de ver el libro, digo, sí, esto fue conectado, todo eso. Pero yo leí por ahí también, como decir, yo no soy un artista, ¿vos no sos un artista? Sí, la verdad que no es algo que me muera por decir que soy un artista. Sí, ¿no? que lo digan otros. Que lo digan otros. No, a veces lo digo como para conseguir algo, si no, no te dan bolsa. Bueno, supongo que no se exponen el Reina Sofía si no se es un artista, o no se es invitado a la vida de los padres, o no se... Claro, claro, sí, por eso te lo dice, lo deciden otros. Y lo diga yo, decimos. Sí. Yo me tengo que ir al corte y que te agradezco mucho que hayas metido. Sí, Estaremos en contacto. Seguimos con el programa, Guillermo Martín. Ah.